...con Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga, amiga de esta familia sin censura. Querida María de los Ángeles, pues acabamos de mostrar el sol y la oscuridad. Acabamos de mostrar a una Andrea Chávez que emociona con su discurso en Palacio Nacional, creo que le pone el tono correcto, y mujeres en la oposición que siguen golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Muy contenta de participar con ustedes y efectivamente creo que el tono que le imprimió Andrea al discurso es un tono inteligente, de moderación. Yo creo que, quiero decirte que, y al igual que lo dijo el presidente esta mañana, creo que el principal cuidado que tenemos que tener las mujeres que defendemos el cuidado y la libertad y el movimiento genuinamente feminista, creo que debemos cuidarnos mucho de las infiltraciones y de las manipulaciones que hoy tiene este movimiento, lamentablemente. Creo que la derecha vio un espacio de oportunidad para, a través del movimiento feminista y de las luchas genuinamente de las mujeres, ha utilizado el espacio para manipular, para sesgar, para tergiversar todo el proyecto. ¿Cuándo antes la derecha, el panismo, el PRI, se habían interesado por las mujeres? ¿Cuándo antes había habido este nivel? Yo, antes de que empezaran estas agresiones violentas en los movimientos, en las marchas, yo fui a todas las marchas que el 8 de marzo se hicieron en este país. Y el tono, la forma, la estructura era totalmente diferente. Como lo dijo hoy el presidente, nunca antes, nunca antes en ningún gobierno había habido este nivel de agresión, de violencia, de enojo, etc. Me parece que hay mucha manipulación. Yo no estoy de acuerdo con lo que están. Mira, voy a hablar de violencia, solamente que es uno de los temas que como psicóloga y terapeuta familiar a mí me han atraído para mi investigación académica durante mucho tiempo. Y te voy a decir algo. La violencia, no hay una sola forma de violencia. Hay muchas formas de violencia y las violencias sociales, como lo dice muy bien el presidente, no se resuelven con leyes ni con actitudes punitivas ni culpando a los hombres de nada. Los hombres son tan víctimas a veces como lo somos las mujeres de la violencia social. Y en el caso específico de la violencia contra las mujeres, hay mucho que puede hacer el Estado, pero sobre todo el gobierno, pero sobre todo hay mucho que podemos hacer las mujeres. Un primer dato que te voy a dar y que es escalofriante. El 70% de los asesinatos de mujeres están en manos de algún conocido o familiar. Es decir, fue un novio, fue o es un marido, exesposo, o cercano, digamos, novio, compañero, pero de las mujeres. ¿Quiénes eventualmente van a ejercer alguna violencia contra ellas? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo las mujeres? ¿Cuántas políticas públicas tiene que haber en este país para que las mujeres aprendamos a distinguir, a cuidarnos, a mejorar nuestras interacciones con los hombres para evitar lo más que se pueda este tipo de violencia? Porque no podemos tener ni poner, y el Estado nunca será capaz de poner a un policía entre una interacción de un hombre y una mujer. Eso es imposible. Al igual que es imposible hacer que en una familia, ¿verdad?, vaya el gobierno con una lupa y vea a ver si en esa familia se están generando acciones de violencia que eventualmente harán que ese niño se convierta en un violentador de mujeres. No se puede pensar, y es absurdo, que solo desde el Poder Legislativo o solo desde el Poder Ejecutivo o solo desde la policía o solo desde el Poder Judicial este problema se vaya a minimizar o a arreglar. Tenemos que tomar responsabilidad. Las mujeres, tenemos que tomar responsabilidad de la manera en cómo estamos cuidándonos, de cómo estamos cuidando a nuestras familias, de qué tanto estamos generando espacios de violencia en la familia que eventualmente se convierten en niños agresivos y violentos. ¿Quién está hablando de eso? Eso es solo el presidente. Él es el único que verdaderamente entiende que la violencia no solamente es a las mujeres, porque este no es nada más un problema de mujeres. Mira en el evento de Querétaro del fútbol cómo pateaban de manera enloquecida sobre todo a hombres. En este país, los viejos, los hombres, las mujeres, los niños, somos y hemos sido objetos de una brutal violencia, de una violencia neoliberal. ¿Qué permitieron los partidos del PRI? ¿Sabes que la hermana de Xochitl, y lo que es pertinente para este momento, ¿sabes que la hermana de Xochitl Galvez está en la cárcel hace 12 años porque perteneció a un grupo de personas que secuestraban? ¿Con qué autoridad moral esa senadora con qué autoridad moral si en su propia familia ha vivido los brutales estragos de la violencia? ¿Cómo puede tener la autoridad moral de estar tratando de culpabilizar al presidente y etcétera? El presidente entiende muy bien. Esto que está pasando en el Zócalo tiene una parte, como tú dices, luminosa y tiene otra parte muy oscura. Y la más, la oscura es muy grande. Te decía que yo fui a todas las marchas de mujeres hasta la primera en la que estuve en el año 2018. Iba con un compañero y las jóvenes mujeres empezaron a agredir a mi compañero que lo único que hizo era caminar conmigo. Caminaba a mi lado y varias jóvenes encapuchadas empezaron a violentar sin motivo alguno. Él solo estaba caminando a mi lado. Empezaron a aventar piedras y a empujar y por supuesto inmediatamente me salí de esa manifestación. Enloquecidas, violentas, manipuladas. Eso es lo que yo digo de un sector de esa movilización. Y creo que es momento de que las mujeres hablemos y digamos no puedes nada más echarle la culpa a los de afuera. Tú también necesitas hacerte responsable de tu propia vida. No somos víctimas. Somos mujeres inteligentes y capaces de detener las muchas formas de violencia que hay en este país. Entonces, esa mujer que se siente muy violentada lleva cinco años con el hombre que una vez a lo mejor la va a matar o le va a pegar o la va a agredir. ¿Por qué se quedó cinco años con él? Porque no podía trabajar. Porque le mantenía a ella y a su familia. Porque le costaba trabajo, por cuestiones culturales salir de esa violencia. ¿Quién habla de eso? De eso es de lo que hay que hablar. Porque nadie puede culpabilizar al Estado, al gobierno, al representante del Estado, que es nuestro gobierno y el presidente, responsabilidad de una violencia que está intrínseca en la cultura mexicana. Y hay que cambiar el discurso y esa narrativa dominante de que el gobierno y el pacto patriarcal y eso, eso es cierto, pero el gobierno no puede parar esto, no lo va a parar, no hay manera. El gobierno puede coadyuvar con políticas públicas, en la Cámara de Diputados se puede coadyuvar con leyes. Esta legislatura ha pasado más de doscientas, fíjate bien lo que te estoy diciendo, doscientas leyes en favor de la igualdad femenina. A mí me parece una gran exageración, me parece que hay que poner el foco también en otras cosas, pero si quieren hablar de leyes, vayan y vean lo que ha hecho esta legislatura de las leyes en favor de las mujeres. Y eso no va a ser suficiente. Y pueden hacer dos millones de leyes, eso no va a ser suficiente. Hay que cambiar la cultura, hay que cambiar las prácticas, hay que dejar de victimizar a las mujeres. Las mujeres no solo son víctimas de feminicidio, son víctimas de ellas mismas por no parar la violencia en sus casas, por no parar de alguna manera la violencia entre sus esposos. Hay muchas familias en este país en donde los papás violentan terriblemente a los hijos y las mujeres no dicen nada, en donde las mujeres no se salen de sus casas a pesar de que el hombre esté ejerciendo sistemática violencia emocional, financiera, de género. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no dicen que nosotros también tenemos en esto una responsabilidad y una activa participación? Yo soy una hija de una de las primeras feministas que hubo en este país. La señora Trueva, mi mamá y otro grupo hace 60 años, hace 50 y tantos años, yo iba de niña a reuniones en donde las mujeres estaban hablando de los derechos. Conozco perfectamente bien, soy una feminista de cepa, de corazón, conozco el movimiento hasta la profundidad y hemos tenido una cantidad de logros, sobre todo en este trienio de López Obrador, absolutamente monumentales. ¿Con qué autoridad dice esta tramposa senadora, verdad, que porque pusieron a el candidato en Guerrero? Todo el tiempo se dijo que se demostrara que había contra él un proceso legal. Nadie lo hizo. Usaron los medios de comunicación para tergiversar y para molestarlo y nadie tuvo y pudo demostrar la culpabilidad real de ese senador. Lo mismo pasó con el compañero que iba a ser embajador. Mucho, muchas, muchas gentes diciendo no, a mí me hizo y a ver, demuéstrenlo, a ver, dime, enseñan los procedimientos a nadie. Están usando el movimiento, así lo digo y lo denuncio. La derecha y la oposición y el segmento fifí está utilizando el movimiento feminista y a las mujeres que legítimamente queremos y quieren más igualdad, las están usando para llevar agua al molino de la oposición y eso es terrible y eso es muy grave y eso es lo que pierdo, querido Vicente. Déjame escuchar, déjen, déjame mostrarle a la audiencia de Sin Censura el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento en Palacio Nacional del Día Internacional de la Mujer en donde ya escuchábamos a Andrea Chávez, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador también lo escuchamos y lo vemos aquí en Sin Censura. Amigas, compañeras, me da mucho gusto participar en este acto de conmemoración dedicada a las mujeres de México y del mundo. creo coincidir con lo que aquí se ha dicho se han expresado con mucha claridad ideas sobre la importancia de la igualdad y escucho también que hay conciencia en seguir incluyendo la igualdad económica y social en el proceso de conquista de los derechos de las mujeres. Esto es importante porque no se podría hablar sólo de la libertad de la igualdad de género o de la igualdad ante la ley o ante Dios sino tenemos presente la igualdad económica y social como algo fundamental como algo central antes en la ciencia social eso era lo básico la lucha por la igualdad económica y social y se fueron creando nuevos derechos y esto fue enriqueciendo el proceso para alcanzar vivir en sociedades más justas e igualitarias pero no debemos de olvidar que es fundamental básico luchar por la igualdad económica y social luchar en contra de la opresión luchar en contra de la explotación luchar en contra del racismo del clasismo de la discriminación el procurar que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que existe desgraciadamente en nuestro país y en el mundo desde hace muchos años los dirigentes sociales políticos más importantes del país se han propuesto el que vivamos en una sociedad justa e igualitaria recordemos los sentimientos de la nación de Morelos uno de sus planteamientos era que se moderara la indigencia y la opulencia que hubiese igualdad y eso lo tenemos que seguir enarbolando como nuestra principal bandera en la lucha por la justicia no quedarnos solo en el discurso no quedarnos en la retórica en los nuevos términos las nuevas palabras los nuevos conceptos las modas sino transformar la realidad buscando que no haya tanta desigualdad en nuestro país por eso celebro que en todos los programas de bienestar se está incluyendo a mujeres porque lo cierto es que nosotros luchamos por hombres y mujeres siempre y en el propósito de alcanzar una sociedad más justa pues vamos abajo a trabajar por los más pobres por la gente más necesitada y ahí se atiende a hombres y a mujeres aquí tengo unos datos en el programa jóvenes construyendo el futuro 58.7 son mujeres en la pensión para adultos mayores 55.9 por ciento son mujeres las que se benefician en las becas para niñas niños de madres trabajadoras 50.8 son mujeres en las becas en general del sistema Benito Juárez 68.8 de las beneficiarias mujeres educación son las palabras del presidente andrés manuel lópez obrador que la huerta te pido tu reflexión para cerrar al menos por esta ocasión este espacio sin censura después de escuchar al presidente dice hay que pasar del discurso a la acción después de la explicación que da el presidente en este día internacional de la mujer cuál es tu reflexión para cerrar Gela me parece que el presidente pone el dedo como siempre lo hace en lo que es verdaderamente importante fíjate toda la situación que yo te escribía anteriormente de violencia y de tener que aceptar de pronto a un marido alcohólico y violento de un novio que todo eso mucho de eso tiene que ver con la desigualdad financiera muchas mujeres han tenido que tolerar grandes momentos de violencia en su vida de parte de un hombre porque no tienen independencia porque no han tenido y lo que el presidente está haciendo porque él sí entiende la importancia de abordar los problemas desde el origen y las causas es que si tú le das independencia financiera a una mujer por lo menos tiene dinero para que sus hijas e hijos coman esa mujer se va a ir esa mujer no se va a quedar en el contexto de la violencia pero si esa mujer se casó tuvo por desgracia para ella porque no sabía ni cómo evitarlo dos o tres o cinco hijos antes y de pronto no tiene con qué de comer y el tipo llega le da dos pesos y dos patadas y no puede hacer nada eso es la desigualdad genera violencia la desigualdad ha generado en este país muchos problemas la desigualdad financiera fíjate bien financiera económica por eso cuando el presidente dice poner a las mujeres en los programas sociales es un acto de igualdad y de ayuda para mejorar las condiciones de las mujeres tiene absoluta razón yo creo que es momento de que las mujeres desnudemos a esas farsantes prianistas disfrazadas de feministas y que volvamos a entender que lo que tenemos que hacer es desde la paz desde la reflexión desde las políticas públicas seguir empoderando psicológica financiera terapéuticamente a las mujeres de este país para que nadie nadie vuelva a tener ninguna mujer vuelva a tener que aceptar un acto de violencia y también a los hombres porque esta lucha no es solo de las mujeres si nosotros no estamos acompañadas de la mano fíjate bien lo que te estoy diciendo de la mano con los hombres con nuestros compañeros con nuestros hijos con nuestros hermanos nunca vamos a cambiar esta situación porque los hombres también son víctimas sabes la cantidad de hombres en este país que han sido abusados por los propios padres tíos abuelos violentados a quienes se les más se les pega se les maltrata en las familias a los hombres los hombres no pueden llorar los hombres no pueden expresar sus sentimientos los hombres guardan una gran cantidad de dolor y de problemas claro cuando son grandes y tienen una mujer en frente a veces se violentan actúan mal hacen cosas que no deben hacer los hombres son tan víctimas como las mujeres de un sistema estúpido neoliberal capitalista que no ha entendido que no ha entendido cómo hacer a las mujeres y a los hombres iguales no estoy de acuerdo con las feminazis no estoy de acuerdo con una mujer que se para en frente del Parlamento Nacional a violentar repruebo repruebo que no entiendan que están siendo manipuladas por el panismo y por las legisladoras ahora resulta que las legisladoras son muy feministas sabes que en el pan por ser mujer a veces no puedes aspirar a tener un mejor puesto político sabes que en el pan piensan que las mujeres deben estar en su casa como dijo Foxy y su esposa como lavadoras acuérdense de eso acuérdense de cómo los panistas y los priistas han tratado a las mujeres cuando había posibilidad que una mujer estuviera menos de soñar con un legislativo paritario las mataban se dice verdad no voy a repetir historias pero se dice aquí que en este país ha habido hasta presidentes que han matado a las mujeres así que por Dios de qué están hablando hemos tenido desde que está López Obrador este presidente un avance monumental extraordinario en cuanto a derechos de todo tipo no solamente los programas sociales la paridad de género miles de leyes en favor de las mujeres y es una tontería tontería que afuera de Palacio estén tratando de denigrar el gran trabajo que se ha hecho desde este gobierno esas mujeres están equivocadas esas mujeres están manipuladas y yo repruebo que haya ese nivel de violencia y de estupidez en las mujeres que no están entendiendo que la lucha es con los hombres con el gobierno sí en la manifestación pacífica e inteligente pero no en esa brutalidad que se está viendo afuera y ojalá se cuiden y cuidemos a nuestras policías a la gente que está tratando de poner orden ahí y que esas mujeres reflexionen y entiendan y dejen de ser carne de cañón de el panismo conservador que las está utilizando eso es lo que pienso con esto me despido amigo este te mando un abrazo seguimos las comunicadoras y los comunicadores del pueblo accionando y trabajando territorialmente para poder seguir mandando los mensajes de democratización e igualdad que tanto necesita este país ya seguiremos platicando sobre eso querido Vicente muchas gracias a Cecilia y a todas y a todos un abrazo solidario en este día de lucha por la igualdad de todos y todas mañana ya quedamos de vernos en la cámara de diputados querida María de los ángeles huerta del río mañana estaremos transmitiendo desde precisamente el palacio legislativo de san lázaro porque no cerramos con la invitación para que te sigan en redes sociales o para que busquen más información acerca de este proyecto querida María de los ángeles me escuchas estás ahí en el sistema bueno creo que creo que ya no me escucha María de los ángeles huerta del río me escuchas María de los ángeles bueno creo que creo que no creo que la hemos perdido en la conexión en el sistema pero bueno mañana estaremos transmitiendo desde la cámara de diputados y estaremos platicando precisamente de esta iniciativa de María de los ángeles huerta del río ex diputada federal de morena por el estado de méxico y amiga de esta familia sin censura pero Gracias.